Solo para los amigos de C&G Producciones Para la Fiesta de Arguevara, como señor niño, ¿ah? Para Exo Producciones también, ¡Evisa! Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Y con la Fiesta de Arguevara Y donde está la machita más alegre Y todas las chicas que nos van a salir a irse ¡Ey! 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 Si me ibas a dejar Toma la sovia Purito cañete Chito caray Chito caray Y con la mano para arriba Sí, sí, como un traizador Sí, sí, como un traizador Sí, sí, como un traizador Con la sovia Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti, ay, ¿qué será de mí? Sueño tus besos y tus caricias, aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás, no podré olvidarte jamás Si me ibas a tratar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida, ahora no puedo vivir sin ti, ay, ¿qué será de mí? Sueño tus besos y tus caricias, aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás, no podré olvidarte jamás Ya no puedo vivir sin ti, te enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo podré olvidarte? Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Y ya no puedo vivir sin ti, te enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo podré olvidarte? Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti A olvidarme de ti Y a la derecha, y a la izquierda, y a los ojos perdidas Llegué el pecho, para la tequilicea Repítelo otra vez a la derecha, a la izquierda Y de los ojos, arriba Llegué el pecho, para la tequilicea Azúcar Bóbelo, 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 bóbelo Bóbelo, 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 bóbelo Bóbelo, bóbelo, bóbelo Redondo, redondo Redondo, 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 redondo Redondo, redondo, redondo Ahí va, que le guste Ahí la gacía, se lo hace Que se saque el polo Que se saque el polo Que se saque todo hasta la taca Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo hasta la paja Que se saque todo